¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina, puerto propietario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina, puerto propietario! ¡Vale, Joaquín! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos, Teco! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Camina! Camina mi pena, dame la gracia de tu tiempo, camina, camina para tu profeta, camina, camina. Camina mi pena, dame la gracia de tu tiempo, camina, camina. Camina mi pena, camina, 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 camina. Camina, 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 camina. Camina, facto, profeta, vamos. Camina mi pena, camina, camina. Camina mi pena, camina, camina, camina. Camina mi pena, camina, camina, camina. Camina, 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 camina. Camina, facto, profeta. Ahora ya se ahorcó Judas. Era uno de los doce apóstoles que estaba muy cerca de Jesús, y sin embargo, aún así lo crecieron, cada uno de nosotros no está extenso en transformar a Jesús con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y sobre todo por nuestro beneficio propio. Esta imagen de Judas nos ayuda a hacer nuestros oposiciones de nuestra vida como cristianos y cautelaos. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Camina, pasto profeta. Vamos. Camina. Vamos, camina. Camina, camina. Para nosotros, los perdedores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Y yo, yo tengo amor. Maralena. Pásenle, pásenle todos por el centro. Para que salgan. Un cielo. Ya bajaron Que se ahorcó Saluda a la cámara Vamos, camina Vamos, camina Vamos, camina Tengo amor Lloras Vamos, camina Le dolió Tengo amor Vamos Esa es la escoba de tu mamá Camina Vamos, camina Vamos Vamos, camina Perdón a tu pueblo, perdón al interior Muéstrate eternamente no cae Muéstrate eternamente no cae Perdón a tu pueblo, perdón al interior El agua Dale en agua Perdón a tu pueblo, perdón al interior Perdón a tu pueblo, perdón al interior ¿Qué? Perdón a tu pueblo, perdón al interior Se quedó el gusto y la fresca le di Va a acabar con el S bien pintado Lo van a romper Lo van a romper Rompanle Rompanle ¿Vermos? No se quedó el gusto y la fresca le di No se quedó el gusto y la fresca le di Es necesario que de una vez tomemos una decisión clara, o con Cristo o contra Cristo, ya que es imposible servir a dos amos. Oremos, Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de nuestras malas costumbres. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y díganos de todo mal. Venga nosotros tu reino, que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Amén. Venga nosotros tu reino, que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Amén. También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Porque tanto Dios al mundo le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuánta gente hay todavía en el mundo que no conoce este amor de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para que la sangre del Cristo nos haya salidas para Él enhorabuena? Oremos, ayúdanos a ser efectivos en el mundo que todos los hombres con ojamén y amor que se acerquen a Él. ¿Cuánta gente hay todavía en la vida y en nuestra vida, en el Padre, Madre es nuestro amor? Estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, por los esclavos que te clavaron, y las destinas que te pusearon, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, por la aventura de tu costa.